Saludos Gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargin Games, yo soy Stargin y tenemos noticias bastante impresionantes acerca del mundo de los videojuegos, declaraciones, anuncios, lanzamientos, formato físico, la caída de los poderosos y mucho más. De modo que si les parece bien comenzamos con este resumen. Mortal Kombat y la prensa nos muestran una serie de videos en los que se contempla su máximo esplendor, personalización de los peleadores, modo historia, altas dosis de violencia y mucho, pero mucho más. Octopath Traveler en Nintendo Switch ha vendido más de 1.5 millones de copias, además de que se está preparando una versión para móviles. El director de Devil May Cry 5 condiciona el lanzamiento de este juego si Dragon's Dogma vende bien en Switch. Lo destine de Nintendo Switch tendrá formato físico como la ven, y el impacto de Fortnite está perdiendo fuerza en las redes sociales. Todo esto y alguna que otra chuchería en este video de noticias, así que destapa tu refresco, agarra tu botana porque estamos a nada de empezar. Sin más que agregar, ¡comencemos! Y como sé que muchos se encuentran bastante impacientes ante la llegada de Mortal Kombat 11, vamos a hablar acerca del trailer más reciente y una serie de videos bastante jugosos que la prensa ha hecho de esta obra. Todos sabíamos que el sistema de personalización de Mortal Kombat 11 sería interesante, bueno, hay muchos trajes coloridos, algunos otros que le hacen honor a estos mismos peleadores en entregas pasadas. El cambio de armas también es una constante, de modo que podremos cambiarle la pistola a Cassandra Cage o incluso los sables a Scorpio. En cuanto al modo historia, están revelando más personajes clásicos y los recientemente creados del Mortal Kombat 10 para sazonar esta nueva entrega con más feroces guerreras y guerreros. Y en esta ocasión parece que los acontecimientos de este título serán mucho más movidos que en Mortal Kombat 10. Lo diré directamente, el modo historia de este juego promete y me encanta, al menos a primera vista. Tengo que decir que a diferencia de todos los otros Mortal Kombat que empezaron a diseñarse en 3D, este sería el primero de ellos donde no veo a los personajes como pedazos de plastilina deshidratada mientras se mueven y hacen lo que hacen mejor, ya saben, sacar las tripas. Se ve que en cuanto a captación y simulación de movimiento, los de Neverrealm Studio han hecho un trabajo fantástico. Sin dudas la mayoría de fans de Mortal Kombat quedarán satisfechos y digo la mayoría porque no se puede complacer a todos. Por último, déjenme decirles que a diferencia de la décima parte, el diseño de Cassandra Cage me gusta muchísimo. Esto lo digo a nivel personal, pero en Mortal Kombat 10 la cara de Cassandra se me hacía muy... falsa. Con el perdón de todos a los que les fascinó este personaje anteriormente y que en la actualización no les agradó. Es triste saber que muchos vamos a tener que esperar hasta el 23 de abril para poder jugarlo. Y todo esto compactadito en Nintendo Switch, por Dios. Cualquiera puede comprar la versión que considere mejor, por supuesto, pero por mi parte compraré la de Nintendo Switch. ¿Por qué lo haré? Simple. Podría comprarme este juego para el PC, pero es un Mortal Kombat de alta calidad que podrás llevarte a cualquier parte. Además, quiero apoyar a los terceros en la híbrida, ¿para qué? Para que recuperen la confianza poco a poco en Switch. Y sé que como yo piensan muchas personas, así que seguramente el título será todo un éxito en Switch. Otro punto que me gusta muchísimo es cómo han traído de vuelta a los mismos peleadores jóvenes que interactúan con los viejos. El Johnny Cage de la actualidad, serio, marcial, padre de familia, y apreciarlo al mismo tiempo con lo narcisista y patiño que era. O a Keino joven, calvito, sin barba, cualquiera diría que nació sin ese ojo derecho donde tiene la prótesis y que desde bebé le pusieron esa porquería. Con respecto a las imágenes violentas que caracterizan al Mortal Kombat, disculpen por omitirlas, pero si lo hago, ya saben cómo se pone YouTube con estas cosas, es muy sensible y puede llorar. En otras noticias, Octopath Traveler, videojuego JRPG desarrollado por Square Enix, ha anunciado el día de ayer que su exclusivo para Nintendo Switch, ha acumulado la para nada despreciable cantidad de 1.5 millones de copias vendidas por todo el planeta. Para hacer una nueva IP con ese estilo gráfico, siendo exclusivo de una consola emergente como Nintendo Switch, cuando ni siquiera se ha cumplido un año de su lanzamiento, no está nada mal. Incluso en el pasado las mismas personas de Square Enix se han mostrado optimistas con el rendimiento comercial de Octopath Traveler y han prometido hacer una secuela, pero también quieren complacer a jugadores de otras plataformas. ¿Stargin, eso quiere decir que tendremos Octopath Traveler para Xbox One y PlayStation 4? Bueno, el objetivo de Square Enix se enfoca en estos momentos en el mercado móvil. Así es, porque Octopath Traveler tendrá su versión Tairiku no Hasha, que se podrá disfrutar exclusivamente en Japón en algún momento del 2019. Y como estoy seguro que muchos de ustedes en la audiencia que compraron Octopath Traveler para Nintendo Switch están enojados, mejor voy a empezar ya con el drama. Es que ¿cómo se atreven estos infelices de Square Enix? En lugar de poner un DLC para expandir la historia del juego principal, lo hacen con este asqueroso juego para celulares que solo va a salir en Japón. Queremos la segunda parte de Square Enix, no un título para móviles que nadie va a tocar. Tu público y el de Octopath Traveler están en consolas, no en móviles. Y la respuesta de Square Enix hacia esos comentarios sería una versión japonesa a lo que dijeron los desarrolladores de Diablo Immortal en la Blizzcom del año pasado. ¿Que acaso nadie tiene móviles? Bueno, tal y como yo lo percibo desde un punto de vista más sobrio, no tiene nada de malo que haya versiones de ciertos juegos para celulares. La gente no perdió la cabeza cuando se enseñó el Super Mario Run, ni el Fire Emblem Heroes. El chiste es no cerrarnos ante la posibilidad de expandir el mercado. Después de todo para Square Enix esto es muy nuevo porque desde hace mucho tiempo han trabajado con gráficos punteros, con historias complicadas, así que les cae de sorpresa que un juego como Octopath Traveler esté teniendo tanto éxito entre los consumidores de Switch, así que quieren ver si tienen el mismo resultado en celulares, pero no importa porque ellos ya han dicho que una segunda parte les llevará un poco de más tiempo, pero si la habrá, ya lo han confirmado. Bajita la mano pero lo han hecho. Stargin, ¿existe alguna probabilidad de que veamos Octopath Traveler en Xbox One y PlayStation 4? Bueno, eso depende 100% de Square Enix, aunque creo que deberían de hacer la estrategia de súplica. Si lo quieren pídanlo, así como Capcom pretende hacerlo con nosotros los nintenderos en la siguiente noticia. Bueno, como saben, estamos a casi nada de que Devil May Cry 5 arrive para PlayStation 4, Xbox One y el PC. Sin embargo, muchos se han quedado con las dudas de por qué no arriba para la híbrida. ¿Será por cuestiones de potencia? El mismo Hideaki Itsuno confirma que no. No es por falta de la potencia de la consola, entonces qué rayos es. Sus razones las da en una entrevista ante el medio alemán M Games, y cito, empezamos el desarrollo de Devil May Cry 5 cuando todavía no teníamos kits para desarrolladores de Nintendo Switch. Por esto, estuvimos centrados en las versiones de PlayStation 4, Xbox One y el PC. Pero si Dragon's Dogma Darks Arisen vende bien en Switch, entonces nos plantearemos llevar Devil May Cry 5. Cierro la cita. Dos cosas, y perdonen el tono con el que voy a decirlas, estoy harto de su excusa estúpida de que todavía no llegaban los kits de desarrollo cuando estaban haciendo determinado juego. Pero esta frase no la odio por sí misma, lo hago porque viene pegada con esta otra. Si X juego vende bien, entonces consideraremos Z juego para Switch, en este caso Devil May Cry. Y lo peor de todo es que no dicen, estamos seguros, lo haremos, no. Pensaremos, consideraremos, probaremos. Pero mientras tanto, se aprovechan de nosotros, y el título que ponen de condición para que el otro salga, es muy vendido. Esa es su intención, trátame bien, y lo podría pensar. Y cuando finalmente les vuelves a preguntar, oye, ¿y qué pasó con esto que dijiste? No, pues, no, no resultó. Pero bueno, ¿qué les digo? Es Capcom. En más información, Limited Run ha anunciado el juego que supuestamente haría que nos emocionáramos por estar en formato físico. Se trata de Bloodstained, pero no el Ritual of the Night, sino el Curse of the Moon, el cual estará disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PS Vita. Justo la próxima semana, la web de Limited Run lo tendrá a la venta. Para ser precisos, el 15 de marzo. La última, y nos vamos gamers, y se trata de una baja significativa en la popularidad de Fortnite en los últimos meses. El Free to Play de Epic Games, el cual ha sido una sensación rotunda en 2018, está empezando a nublarse ante los ojos de la gente que prefiere jugar otras cosas como Tetris 99 o Apex Legends. En sí, el catálogo que se está arrojando para las tres consolas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, sin contar al PC, está dando mucho de qué hablar en redes sociales. Entonces, por esto mismo, la popularidad de Fortnite en los últimos seis meses ha decrecido un 31% en redes sociales. Sin embargo, a pesar de todo, Fortnite se sigue manteniendo fuerte, pero menos fuerte. La pregunta aquí es, ¿cuánto durará? Y colorín colorado, este video se ha terminado. Espero les haya gustado gamers, y les recuerdo que en estos momentos está en marcha el evento del Tetris 99, donde los mejores 999 jugadores de cada región, América, Europa y Japón serán acreedores a 999 puntos de oro My Nintendo. Así que si quieren quedar entre los ganadores, deben de jugar mucho. Por esa razón, unos minutos después de que este video sea publicado, me encontraré en un directo jugando Tetris 99 para ser de esos 999 jugadores que reciban los puntos My Nintendo. Me encantaría conocer su opinión respecto al contenido de este video en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas aquí en Starging Games, y si quieres formar parte del crecimiento de este canal, ponle un pulgar arriba a este video, compártelo con tus amigos y regálame una suscripción. Te estaría tremendamente agradecido, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y... ¡Chao!